A ver, ¿cuántos de ustedes que nos están viendo a esta hora acá en Chile? Digo en Chile porque también nos ven harto en el extranjero por Pluto TV, pero ¿cuántos de ustedes están esperando o buscando alguna hora para sacar licencia de conducir? Sabemos que hay mucho interés por conseguir una hora porque este año vence la prórroga que se dio durante la pandemia, ¿cierto? Que extendía la vigencia de las licencias de conducir, pero esa prórroga vence este año. Por eso todas las personas que la tienen vencida desde el 2020, 2021, ¿cierto? Necesitan con urgencia una hora para renovar su licencia. Es por esto que en algunos municipios, en algunas comunas, hay espera de hasta 11 meses para poder sacar la licencia de conducir, para poder renovarla. Y el panorama más complicado es para los que la van a sacar por primera vez. Algunos de ellos incluso ya tienen su curso listo, tienen su vehículo, pero no lo pueden manejar porque no han pillado una hora pronta para poder sacar su licencia de conducir. Aquí es complicado porque sacar hora para renovar o para sacar licencia, ¿cierto? Por primera vez tiene que hacerse en la comuna donde uno reside, porque hay que acreditar residencia para poder hacer este trámite. Y por eso para algunas personas les está costando un montón poder encontrar. Los que tienen suerte lo hacen, lo encuentran con uno o dos meses siguientes, pero los que no, la mayoría son más de tres meses, cuatro, cinco, incluso once meses. Hay algunos que han encontrado hora para poder sacar su, o renovar, ¿cierto? Su licencia. Pasemos a revisar cómo una persona, ¿cierto? que está buscando sacar su licencia en la comuna de Santiago. Hace este ejercicio, veamos para qué fecha le arroja. Y pasemos a revisar también las declaraciones de quienes no pueden obtener esta hora para renovar o sacar su licencia. Ahora voy a entrar a la municipalidad de Santiago. Ya. Me quiero tomar para mayo. Ya. No existe una vez disponible para el año 2023. Ya. Me voy a junio. No existe una vez disponible. Ya. Me voy a julio. No existe una vez disponible. Y así podemos seguir hasta el fin de año, mira. A ver, septiembre. Y ya estamos en septiembre, octubre, noviembre. Según esto, no hay horas disponibles para todo el año. Yo quise comprar un auto. Justo tuve también la oportunidad de poder conseguir una estabilidad laboral que me permitía a mí poder comprar un auto. Ya. Y fui y me compré uno. Maravilloso, me encanta. Pero no lo puedo usar. Y está acá acumulando polvo. Este año me tocó pagar el permiso de circulación. Y como el auto es nuevo, al principio el primero como que no... Bien incluido, digamos. Exacto. Pero ahora me tocó pagar el permiso de circulación de un auto que no uso. Que no puedo usar. Yo a mediados del 2021 empecé a solicitar ya horas. Pero el tema está en que el sistema nunca te habilitó un mes que tenga horas disponibles. Eso es lo que quiere decir es que tú te metes al sistema, es súper amigable la página y todo, pero no hay horas disponibles. No hay horas disponibles para este mes, ni para el siguiente, ni para el próximo. Lo que pasa es que no es cosa que uno pueda elegir dónde sacar o renovar la licencia de conducir, porque por ley los conductores deben obtenerla en el municipio donde residan, donde además deben presentar un documento que acredite la residencia. Y por eso es que este trámite se complica y las municipalidades están conscientes que existe un colapso de todas aquellas personas que usaron esta prórroga, cierto, de las licencias y que duró el año 2020, 2021 y 2022. O sea, son tres años en que las personas que debían renovar sus licencias optaron por esta prórroga, no lo hicieron y ahora se evidencia entonces en la cantidad de espera que hay para poder tomar una hora y hacer este trámite. ¿Qué dijo Rodrigo Yañez de atención al público en la dirección de tránsito de la Municipalidad de Santiago? Escuchemos. Efectivamente la agenda del primer semestre para renovación está copada, para el segundo semestre, para primera vez también está copada, todo lo que queda el año. Pero tenemos la posibilidad, se pensó en una posibilidad de que las horas de la gente, digamos que no confirma su día, su hora, perdón, el día anterior, se devuelvan al sistema informático desde las cinco y media de la mañana y la gente pueda tener la posibilidad de tener o poder tomar esos cupos que pueden ser cuatro, cinco, seis o a veces ningún cupo. Pero está la posibilidad de ir revisando la página diariamente para que la gente tenga posibilidad de poder atenderse. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dicen los automovilistas con respecto a sus licencias? Yo les comentaba que hay muchos que tienen sus licencias vencidas desde el 2020, 21 y 22. O sea, son tres años en que este trámite no se hizo y por eso entonces esta dificultad para poder agendar una hora y realizarlo. Pero, ¿qué están haciendo los automovilistas que transitan por las calles de nuestro país? ¿Están con sus licencias al día? ¿Han podido realizar este trámite? Escuchemos. Estando con la licencia vencida, pero con la copia de la cita y todo eso de que en julio tengo hora. Y tengo hora para el 12 de mayo. Ah, ya, no tuvo tanto problema para sacar hora entonces. O sea, dos meses. ¿En qué común ha intentado? Maipú y desarrollo. ¿Y ahí intenta online? Sí, online. ¿Y qué le sale? No, no hay hora. Ahí escuchamos entonces a los automovilistas que han tenido, cierto, esta dificultad y ante esto hay algunos municipios que están optando por diferentes estrategias, cierto, para poder darle facilidades a las personas que tienen su licencia a punto de vencer, que la puedan sacar con mayor anticipación. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Maipú. Desde el municipio de Maipú estamos tomando una serie de medidas que nos han permitido triplicar la cantidad de licencias que estamos entregando al día, pasando de 60 a más de 180. Además de agregar la atención el último sábado de cada mes, día que nos permite entregar más de 300 licencias a nuestros vecinos y vecinas. Seguiremos trabajando en mejorar nuestros procesos, aumentar la capacidad de atención y poder satisfacer una demanda que sabemos es una urgencia para los vecinos y vecinos de nuestra comuna. Bueno, y aquí hay personas que están más complicadas que otras, como por ejemplo una persona que trabaja en Melipilla, que recorre 11 kilómetros para poder llegar y no tiene otra opción que hacerlo en auto y le dieron hora para sacar su licencia, para renovarla, hasta en 11 meses más se va a tener que esperar entonces para obtener su licencia. Pasemos a escuchar sus declaraciones. A mí me dieron para octubre o noviembre, literalmente un año. ¿Cómo te está perjudicando eso a ti en tu día a día? Estar preocupado de que los carreros te fiscalicen y tal vez te puedan quitar el auto o una multa. Ahí escuchábamos entonces las declaraciones de quien tiene esta hora para 11 meses más, cierto, y que le complica mucho esta situación de no poder obtener una hora pronto para renovar o sacar su licencia de conducir. Pasemos a escuchar más declaraciones de personas que han tenido que esperar meses para poder obtener su licencia. Tenía que meterme a la página los días viernes, son los días viernes desde las 12 el día. Ahí como a tratar de cazar una hora. Entonces tú te metí a la página el viernes a las 12 el día, empezás a llenar tus datos y tenés que empezar a hacer como F5, casi como que te estuvieras comprando un entrapo a un concierto, porque se empiezan ahí las horas, dejáis reservar una hora y llega alguien antes y te la saca, tenés que empezar a hacer el trámite de nuevo. Bueno, cuento corto, yo esto lo empecé a hacer cerca del 27 de febrero en adelante y recién el 24 de marzo logré agarrar una hora para que me renueve la licencia recién el 2 de mayo. O sea, el proceso completo diría que por lo menos debe haber durado unos tres meses. Claro, bastante entonces para poder obtener una hora, renovar estas licencias, cierto, poder sacarlas tal vez por primera vez, que es la mayor dificultad con esta prórroga que existe donde vence, cierto, este año para todos y lo que obliga a que todos quienes tengan sus licencias vencidas desde el año 2020, 2021 y 2022 tengan que renovar sus licencias con urgencia antes de que acabe este año. ¿Qué dijo el alcalde de La Reina? Escuchemos. El escenario que estamos enfrentando para poder renovar la licencia de conducir es complejo. Hay acumuladas licencias vencidas de cuatro años y el personal es el mismo. Nosotros en La Reina hemos logrado casi duplicar la entrega que teníamos hace dos años. Estamos con cupos especiales también para adultos mayores y hemos buscado alternativas para poder entregar soluciones a esta problemática. Pero la situación sigue siendo compleja. Por eso, llamo al Congreso a considerar prorrogar las licencias vencidas el 2022 y 2023 para poder parcelar la entrega y no colapsar a los municipios. Bueno, veremos entonces si es que se acoge esta petición de extender esta prórroga para las licencias que estén vencidas del 2022 y 2023 y de esta manera poder parcelar las entregas y facilitarle el trabajo a quienes están en esta tarea en los municipios, de ir realizando estos trámites de las extensiones de licencias, las renovaciones también para poder sacar nuevas licencias de conducir. ¿Qué es lo que dice Alberto Escobar, gerente de Automóvil Club de Chile? Escuchemos. Lo que hacemos es un llamado a que las municipalidades intensifiquen o aumenten su capacidad de atención y no generar ningún tipo de solución alternativa que generalmente termina muy mal, como podría ser volver a validar las licencias y seguir aumentando y contaminando aún más la posibilidad de tener un real estado de los conductores. Ahí escuchamos entonces las palabras de Alberto Escobar. Y bueno, sabemos que cada municipio tiene su plan de contingencia, cierto, el llamado a no hacerlo a última hora, ya que si lo llegan a fiscalizar, Carabineros debe aplicar la ley y se expone a una multa de hasta 63 mil pesos y su licencia puede quedar retenida. Así que hay que tener bastante cuidado con el tema de la licencia, tratar de hacer esto con anticipación. Sabemos que es difícil encontrar una hora, pero el llamado entonces es a tratar de organizarse, como lo hacía una de las conductoras ahí que entrevistaban, que ella andaba con la copia del papel donde le daban la fecha para renovar su licencia en caso de que la fiscalizaran, cierto, y a poder indicar que efectivamente estaba en trámite para poder renovar esta licencia que tenía vencida, producto de la prórroga que se hizo en pandemia y prórroga que termina este año, cierto, este 2023. Y veremos entonces si es que se acoge el llamado que están haciendo algunos municipios a poder extender esta prórroga para quienes tengan su licencia vencida del 2022 y 2023.